La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país Y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior Desde Casa de Gobierno, habla para todo el país La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner Bueno, buenos días Faltan 5 minutos apenas para las 12 de mediodía del día 30 de diciembre Y muy pocas horas para terminar este año 2010 del Bicentenario Un año, la verdad que de fuertes contrastes, por lo menos para quienes hablan En institucional, un muy buen año para la Argentina Un excepcional año para la Argentina Que culmina sus 200 años de historia con el periodo de crecimiento económico Y de inclusión social más importante, creo, de toda su historia Récord de reservas Me acordaba hace unos instantes, el año pasado exactamente a esta misma altura Estábamos en medio de una feroz discusión Si las reservas sí, si las reservas no Bueno, hoy es una discusión afortunadamente superada y con saldo positivo Porque estamos con más de 5.000 millones de dólares por encima De lo que teníamos al momento de decidir el año pasado El pago de la deuda De la deuda de otros periodos de gobierno Que teníamos, sí, todos los argentinos que afrontar Un año que termina con un masivo consumo popular Como se pudo ver en estas fiestas de fin de año Con un crecimiento en el tercer trimestre del 9.1 en la actividad económica Con una desocupación del 7.4 Muy cerquita de ese 7.3 que había sido récord y que seguramente vamos a alcanzar Un año en que hemos vuelto a posicionar a nuestro país en términos internacionales También como tal vez nunca lo estuvo en toda su historia Un año que culmina también con lo que se vino reclamando durante décadas Justicia, memoria y verdad para miles de argentinos Que también nos enorgullece como país Ser un ejemplo en materia de derechos humanos En lo personal tal vez haya sido el peor año de mi vida Sin lugar a dudas, pero yo creo que todo esto que estamos viviendo Los argentinos, este crecimiento inédito y que seguramente va a prolongarse Y que va a profundizarse aún más a partir del año 2011 Porque el siglo este que ha comenzado Y este primer año del tercer centenario seguramente van a marcar un hito En la construcción de esta nueva Argentina que estamos haciendo entre todos Yo quisiera también homenajear a todos los argentinos A los más de 40 millones de argentinos De acuerdo al último censo Que participan de este esfuerzo colectivo Porque un país no se hace solamente con un presidente o una presidenta Sino se hace con todos los argentinos Trabajando, esforzándose, tirando para el mismo lado En la medida de que todos puedan darse cuenta De que si se favorece la Argentina Si la Argentina sigue creciendo Nos vamos a favorecer todos Cuando mañana 31 de diciembre A las 12 de la noche Todos levanten su copa Yo les pido que piensen mucho en la Argentina Que piensen en todo lo que tenemos que seguir trabajando y haciendo Para que esta Argentina siga creciendo Y en algún momentito, un segundo nada más Piensen también en él Porque él tuvo mucho que ver en este país Que hoy tenemos todos Puso mucho de su esfuerzo De su vida personal De su vida familiar también Porque en definitiva Dedicó su vida a las convicciones A lo que él creyó A un mundo mejor A una Argentina mejor Y entonces les pido solamente un instante Un segundo Que piensen en él Aún los que no lo quisieron Porque realmente hizo mucho Para que hoy podamos tener esta Argentina Y para que esta Argentina siga creciendo Con la fuerza que todos nos merecemos Yo personalmente me comprometo A redoblar el esfuerzo A quitarle horas a mi descanso Y a mi sueño como hacía él El ejemplo de él De su sacrificio De su voluntad De su esfuerzo Es lo que me guía Y quiero decirles que Ese compromiso con todos Pero con absolutamente todos Los argentinos Es inquebrantable Mi vocación Para seguir construyendo Una Argentina inclusiva De todos Que es el orgullo de todos los argentinos Que nos permite vivir en paz Que a pesar de las diferencias Que las vamos a seguir teniendo Porque eso también es parte de una sociedad plural Diversa Democrática Hoy la Argentina es más diversa Más plural Y más democrática Que nunca Y tenemos que sentirnos todos Muy orgullosos De haber protagonizado este cambio Y de vivir en un país Que es mirado con admiración Desde muchos lugares del mundo En el que todavía no han podido Alcanzar esta diversidad Esta pluralidad Este crecimiento Que también es un ejemplo Porque desafortunadamente A no todos en el mundo Le va como le ha ido la Argentina Afortunadamente este año Por eso Yo quiero A pocos minutos De que esta Casa Rosada Declare Su asueto Y quede vacía Sus empleados irán Decirles A todos los argentinos Un muy feliz Año nuevo Y un muy Pero muy mejor 2011 Con el esfuerzo de todos Y con el compromiso personal E institucional De esta presidenta Muchas gracias Transmitieron hasta aquí Conforme a lo establecido Por el artículo 75 De la ley 26.522 De servicios de comunicación audiovisual LRA Radio Nacional Y LS82 Televisión Canal 7 Junto a todas las emisoras Que integran la cadena nacional De radio y televisión De todo el país Y el servicio internacional RAE Radio Difusión Argentina Al exterior Radio Difusión Argentina Radio Difusión Argentina